Yo creía saber lo que era el amor, pero nada sabía. Yo creía saber lo que era sentir, pero no lo sabía. Yo jugaba al amor hasta que te encontré, hasta que te encontré. Tú me has hecho sentir, como nunca jamás he sentido en la vida. Tú me has hecho vencer y creer a la vez en lo que no creía. Tú me has hecho sentir que hay un mundo especial que yo no conocía. Tú me has hecho sentir y me has hecho temblar y vibrar con tu amor. Y no quiero perderte, yo quiero tenerte conmigo una eternidad. Porque me has enseñado la forma increíble de amar sin final. Yo creía saber lo que era el amor, pero nada sabía. Yo creía saber lo que era sentir, pero no lo sabía. Yo jugaba al amor hasta que te encontré, hasta que te encontré. Tú me has hecho sentir, como nunca jamás he sentido en la vida. Tú me has hecho vencer y creer a la vez en lo que no creía. Tú me has hecho sentir que hay un mundo especial que yo no conocía. Tú me has hecho sentir, como nunca jamás he sentido en la vida. Tú me has hecho vencer y creer a la vez en lo que no creía. Tú me has hecho sentir que hay un mundo especial que yo no conocía. Tú me has hecho sentir y me has hecho temblar...